las fracciones Joaquín, te estoy explicando ¿te lo tengo que decir o no? a ti también te estoy explicando es que parece que lo tengo que avisar o algo lo tengo que decir, ¿quí yo? fracciones las fracciones son partes de una unidad por ejemplo, ¿qué significa tres cuartos? pues que cojo algo que tiene cuatro partes y cojo tres cojo algo que tiene seis partes y cojo, yo que sé, dos lo puedo representar en forma de rectángulo en forma de pizza ¿vale? una fracción tiene dos partes la de arriba y la de abajo a la de arriba se le llama numerador y a la de abajo se le llama denominador ¿vale? y una fracción es mayor que uno si el numerador es mayor no sé si sabéis lo que significa este símbolo que el denominador y es menor que uno si el denominador o el numerador es menor que el denominador ahora si cojo menos partes de las que hay es menor que uno no me como una pizza entera pero si este número fuera siete significa que me he comido seis piezas y todavía me sobra una una fracción es un operador una fracción es un operador si sirve para hacer operaciones por ejemplo tengo 20 euros ¿cuánto es la mitad de 20 euros? pues un medio por 20 ¿cómo se opera esto? 1 por 20 partido 2 multiplico por el de arriba y divido por el de abajo 20 entre 2 10 ¿vale? tengo una botella de 20 litros y me bebo no, me bebo dos quintos ¿cuánto me bebo? esto sale dos quintos de 20 y sería 2 por 20 partido 5 2 por 20 es 40 entre 5 me bebo dos litros yo prefiero ver las cosas con dibujitos ¿vale? si yo tengo una botella que tiene 20 litros y la divido en cinco partes cojo dos si tengo en total 20 litros ¿cuánto tiene cada parte? 20 entre 5 20 entre 5 son 4 4 4 4 4 4 4 si cojo dos partes 4 más 4 es 8 para mí es más importante esto que esto porque tú puedes saber hacer operaciones y no entender lo que estás haciendo con lo cual no te sirve de nada una fracción también es una división división ¿una división por qué? porque por ejemplo dos quintos yo puedo hacer dos partidos cinco y así practicáis esto no se puede hacer 0 coma pongo un 0 aquí 4 por 5 20 0 0,4 ¿vale? entonces esto es pasar fracción a decimal vamos a hacer una fracción decimal no hay más que dividir hay fracciones que son un poco más fastidiosas pero una fracción como lo que hace como 3 cuartos es muy fácil de pasar a decimal solo hay que dividir no cabe 0 coma se pongo a 28 35 5 20 5 por 4 20 0 3 cuartos es 0,75 y si os pongo 0,3 ¿sabríais decir que fracción es 0,3? no solo hay que poner el número arriba y abajo un 10 porque tiene un decimal nada más esto es 0,3 sería 3 10 ¿no? muy bien y así con todo 0 mhm ya salía de esta encaje ya le voy a ¿no?